Broky, este es un vídeo de esos que grabo en el pasado para el futuro. Lo he dicho ya antes, lo estaréis viendo en abril seguramente, yo estoy de vacaciones. Lo estoy grabando porque he escuchado un tema de Harge Z, con el NFX, que se llama Paz, recién he salido del disco nuevo Harge Z, y he dicho, coño, llevo mucho sin escuchar a NFX. ¿Qué pasa? Que yo a NFX lo conocí por un compañero de piso, un sarao palmigue desde aquí, no pamigue gojas, pamigue loja, y guau barras, solo escupo barras, cabrón. Y el tema es Warzone, te lo pongo aquí, en su momento lo escuché cuando salió, tiene el tema 7 años, lo escuché hace 7 años, y me pareció una bomba, y fue uno de los temas que me acercó a la escena chilena. Lo he comentado ya en la reacción con Harge Z y NFX, la escena chilena es fuertísima, y uno de los exponentes ha sido históricamente NFX, no sé actualmente cómo estará. El vídeo dura 3 minutos 30, el beat es de Left Field, y es una bomba sobre todo por el tema del estribillo. Ahora verán, ahora verán. Llevo sin escucharlo como 4 años fácil este tema. Vamos para allá. Bueno, coméis lo que queráis, bebéis lo que queráis y hacéis lo que queráis. La de siempre, papi. Dale, dale. Nunca lo he escuchado con la fuente de sonido, ¿eh? Esto se va a escuchar... Está, jovencito, aquí la NFX, aquí, ¿eh? Aquí que tendría 17 años, 18. ¡Ah! 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 perfecta nacido en los 90 hermanos que el tema lo estoy pensando no es para tanto como que las líricas sean mortales que son muy buenas no es como que la producción sea la hostia pero es que tienes esa atmósfera tan rapera tan hip hop de la costa tío el doble tempo y el estribillo sobre todo en mortal la actitud del vídeo de pasarlo bien los chicos es que tiene muchas cosas que tiene muchas cosas muy buenas solo quiere la guerra con el mundo porque nadie los acepta pero no digan ser raperos sino mirar en menos nos vemos luego no frunza el señor ni niegue el ego nadie dijo que no era bueno pero no lo quiero seguimos siendo verdadero en un mundo de falsedad arrodillado por un credo si estoy aquí es porque puedo porque debo y porque quiero sin miedo por si muero estoy dispuesto a todo por el cielo work from a family no nos separan y con mil millones de camiones de la pb y recibís vamos a llevar la escuela hasta el street pa que vean que la idea y luego no te quejí no esperes mí el show recién comienza everybody hands up stand up wake up sigue sin la respuesta con su vida resuelta yo vine a hacer pregunta que el hip hop me la contesta yo y mi valentines tú y tus historias con el looky strike y y y y y y y y y Que locura, cabrón Hermano, hace 7 años 26 millones de visitas, no me había dado ni cuenta Vaya locura, vaya himno Habría que darle más vuelta en FX Hubo una época que me dio Fuertísimo por escucharlo, hermano Esta época contigo, es que claro Hace 7 años, tenía yo el pelo Largo, pesaba 20 kilos menos Era otra persona Y le tenía un cariño al FX También creo que se juntó Una temporada con Bubaseta Hacía temas así un poquito más fresas Seguía teniendo temas calle Un artista muy completo, se juntó con No sé si era con arquitecto, con matemáticos En los beats Un tío con mucho recorrido Si no lo conocéis, os invito a que Le deis una vuelta, y si lo conocéis A que me recomendéis canciones Es lo que os digo, es un artista que he escuchado mucho Pero que llevo muchos años sin escuchar O sea que todo lo que me recomendéis por ahí abajo Va a ser bueno para verlo Corto por aquí el vídeo Espero que lo hayáis pasado bien Os mando un beso gigante como siempre Y nos vemos en la próxima Deseo lo mejorcito, chicos Por la calle me buscan el sol, la sombra Lo que más les convenga, cabrones Chao, chao Un beso gigante, locos